La infanta Cristina desmantela la verdad sobre los rumores que circulaban. La infanta Cristina parece estar atravesando una gran etapa en su vida. No solo no se ha metido en el ojo de discusiones o polémicas, sino que, últimamente, se la ha observado con buena cara y disfrutando de su día a día, lo que hacía mucho tiempo no le sucedía. Desde la traición de Iñaki Urdangarín en enero de 2022, a la hija del rey Juan Carlos nunca más se la vio en pareja. Todo parecía indicar que la infanta Cristina dejó de creer en el poder del amor. Sin embargo, hace una semana se comenzó a especular sobre una nueva ilusión sentimental para ella. Lo cierto es que la infanta Cristina desmiente estos rumores, a pesar de que no le cierra las puertas a una nueva aventura amorosa. Confiesa que, actualmente, no está en sus planes enamorarse, ya que se encuentra cómoda, completamente enfocada en su trabajo y su presente general. Más allá de no tener ningún vínculo amoroso, la exesposa de Iñaki Urdangarín se encuentra muy feliz con su actualidad. Desde la traición, que por cierto fue un golpe muy duro, la infanta Cristina no tiene en su mente la idea de rehacer su vida amorosa, sino que, de momento, prefiere estar sola. Se puede decir que estamos ante la presencia de una mujer nueva, con una realidad soñada. Seguramente, un año atrás, la infanta Cristina habría imaginado las peores cosas para su futuro. Sin embargo, hoy puede decir orgullosa que se siente muy feliz con su vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!